La banda lista de esta institución. El aplauso para estos niños ataviados de la regimenta tradicional de nuestro país. Que exhiben orgullosos el estandarte de la institución. En el año 2016 se construye la modaia terimetral. En tanto, en el año 2017 se gestiona la construcción del lineado multiluso. Con una superficie de 40 por 18 metros cuadrados. Otra forma de la municipalidad local. Se ha inaugurado el año próximo pasado. 32 últimas obras. Son gestiones hechas por el intendente. Municipal Ingeniero César Landis Torres. Actualmente, la institución cuenta con 400 alumnos. Las iniciadas por el noveno grado. Y 14 docentes. Licenciado Luis Alberto Sorrella Duarte, director. Licenciada Margarita Roa López, coordinador para la lógica. Profesor Floriano Cristiano Romero, auxilio administrativo. Profesora Santa Beatriz Lomáquez Montalía, inicial. Profesor Isabelino Tocido Miranda, primer grado. Profesora Delfina Mendieta Cabrera, segundo grado. Profesora Agustina María Palmeza, cumple tercer grado. Profesora Lili Parlene Cañete Gauno, cuarto grado. Licenciada Olga Ramón Cañuelín de Pase, quinto grado. Profesora Lili Parlene Cañuelín de Pase, sexto grado. Licenciada Nancy Quiricenda Villajó Osuna, catedrática. Profesora Fátima Isabel Gómez Moreno, catedrática. Profesor Alberto Líder Amarita Castro, catedrático. Profesora Líder Amarita Castro, que está marcando su último desquile, estudiantil, atendiendo el último año que se está cogiendo a la jubilación correspondiente. César López González, catedrático. Escuela Básica, número 3.972 general, a tres progrines. Y ya lo recibimos al Colegio Nacional General Andrés Rodríguez, B.C.A. El Colegio Nacional General Andrés Rodríguez, bachillerato técnico con énfasis en ciencias ambientales. Como que en su especialidad en esta zona del país, fue dado de apertura en el año 2012. Con la resolución ministerial número 72, se abrigió el primer curso, pero funcionó en otra institución céntrica de nuestra ciudad, en el Colegio Nacional Santa Rita. Por la un baja matrícula de alumnos, pero luego, unos meses después, se traslada en el local donde funciona actualmente. En el 2013, se habilita el segundo curso según la resolución número 101. Y en el año 2014, procede con la orientación del tercer curso sin resolución ministerial y 12 de rubros a los profesores teatraláticos. Así continúan las actividades de colegios, hasta la primera promoción de decretados a los alumnos, obteniendo el título como técnico básico, con énfasis en ciencias ambientales. Algo en el que cuenta con 37 alumnos en los tres cursos. El colegio se ha ubicado en el barrio Nueva Esperanza, que no es la ciudad de Santa Rita. El departamento tanto Paraná. A unos 800 metros de la Ruta Sexta, Juan León Valorquín. El colegio está asentado en el recinto de la Escuela Básica Número 3.972, General Andrés Rodríguez. Utilizando el espacio físico de la escuela, para luego habilitar su propio pabellón de dos pisos, con cuatro salas de clases destinadas exclusivamente para el colegio. En la fecha, la institución cuenta con infraestructura necesaria, luz eléctrica, agua corriente, patio empastado y patio de honor. La casa de estudios de Andrés Góvenes, de la comunidad local y comunidades aledañes, para acceder a la enseñanza y actividad obligatoria, como lo exige nuestra Constitución Nacional. La institución cuenta con los planteles de docentes calificados, con formación caragógica relevante, para desempeñar cualquier desafío en la educación. Funciona en ambos turnos, mañana y tarde. La visión de la institución constituye una comunidad educativa de calidad, eficiente y eficaz, con jóvenes abiertos, desenvueltos en vida diaria, con juicio crítico, capaces de enfrentarse a opciones de la vida cotidiana y los avances tecnológicos, con iniciar por agentes profesionales actualizados, con fines de lograr las competencias y capacidades detenidas. La visión del canal de institución, institución de la fuerza de educación que promueve, en la introducción de la formación índice de nadie, a los desarrollantes familiares, visitadores, y los individuos físicos, creativos y alegres, aplicándose innovadoras, preparándose para la vida, y ayudando y comprometiendo la participación de la creatividad y de la institución. Hace 43 años, es una de las primeras escuelas del sur, del mundo a él, ubicada en la colonia Cerro Largo, ex-general Patricio Golmane, como antes se conocía. Aquellos primeros inmigrantes brasileños que llegaron y se instalaron con toda su familia, en aquella época, general Patricio Golmane, hoy distrito de Santa Rita, se vinieron de Domingo Martínez de Hilara, en aquel entonces, hoy distrito de Santa Rita. Se vieron obligados a organizarse, y así se creó la primera escuela en el año 1976, con ayuda de los padres, que tuvieron que redoblar esfuerzos para pagar a la primera profesora, en forma particular, la profesora Bernarda de Ríos. La primera escuela San Pedro, ubicada donde hoy es la plaza del barrio, totalmente de madera, que en aquellos tiempos abundaba. En 1978 al 81, el profesor Floriano Cristalbo, toma cargo de enseñar a los niños de la institución. Siguiente año, 1982, la profesora Sara Ruiz del Valle, y con su hija, Doris Milka del Valle, impartieron conocimientos en la mencionada institución. Luego, por intermedio de grandes esfuerzos de los padres, de alumnos, se adquirió un perreno de 4.800 metros, a 100 metros de la escuela primaria, con un lugar más accesible cerca de la iglesia San Pedro. La nueva escuela, totalmente de material, siendo sido solventado por vecinos y padres de familia, a ella se soma la profesora Adelaida Rojas de González, como directora de instituciones, donde en 1990, es elevada la escuela San Pedro como escuela o centro educativo, siendo la primera directora del área, la profesora Adelaida Rojas de González. En 1992, se incorporaron más profesionales docentes. Profesor Catarino Quiñones, Elisa Rotella de Quiñones, Oscar Medina y César López. En 1997 y 1998, llegaron nuevos docentes de la institución. Profesor Cristóbal Ayala García, Antonia Cardoso, Mercíades Díaz Olís. En 1999, la profesora Marian Juanes, con su hijo Eduardo Grau, integraron también el equipo de la institución, la señora Marian Juanes, como directora del área. En el año 2000, el profesor Esteban Bravo Rivero, se reemplaza en el cargo de directora, la profesora Marian Juanes, que pasó a ocupar el cargo de supervisor de la región en la Escuela Básica Número 1931, San Pedro, que funciona con educación inicial, primero, segundo y tercer título. Para mejor desempeño, hoy día la escuela y el Colegio San Pedro funciona dentro de una competencia de conocimiento. alumnos de la institución se han destacado y también hoy día existen flamantes profesionales universitarios y alumnos de la institución. actualmente son profesores de la institución el profesor Férez Benítez Plintes, profesor Cristóbal García, profesor Inciales Díaz Olís, profesora Infa Mabel Reyes Martínez, profesor Aldo Sebastián Saucedo, profesora Eorinda Mérez, profesor Rogelio Rizuela, en los catedráticos, licenciada Bárbara Milla Valdés, profesor Leonor Bernardo Velar, profesor Wilson González, profesora Ana Estela Buenos Veltas, profesor Oscar González, profesor, profesora Andresa Silveiro, teníamos al Colegio Nacional San Pedro ubicada a dicha institución en el barrio Cerro Largo, del distrito de Santa Rica, a tres kilómetros de la Ruta Sexta, asentada en un terreno de aproximadamente una hectárea, donada por el señor Protasio Tonsen, totalmente amurallado, rodeado de frondosos árboles. decidieron buscar la posibilidad de iniciar los estudios secundarios en la comunidad de Cerro Largo. Actualmente el director, como corresponde a la escuela básica número 3824, Silvio Pedrosi, del barrio San José, de Santa Rita. en el año 1978, ante la necesidad de crear una escuela de la colonia San José, que había entonces distinto de las labias, después de un nuevo partido de la Higana. hoy Santa Rita se reunieron los vecinos el 12 de marzo de 1978 con el fin de conversar sobre la posibilidad de crear dicha escuela y que ya que no hemos cumplido, también se formó la primera comisión cooperadora escolar cuya presidencia recachó en la persona del señor Valtanil Antonio Luchefi. Siempre ha sido el primer presidente. En muchas reuniones se eligieron el nombre que le daría la institución, surgiéndose muchos nombres del cuerpo del señor Silvio Pedrosi, nombre de uno de los eos de la administración de Sudamérica que empleó a la patria un gajo de la modelo de Dios de su muerte, ha sido un accidente en el aeródromo de la Plata Argentina con el 17 de octubre de 1915. Escuela básica, número 3.824, Silvio Pedrosi, San José, Santa Rita. Colocos profesores de la institución Martín Galeano, Luis de Ayala, Eduardo Juárez, Carlos Quintana, Miguel Ángel Ortiz Jornilón, Luis Carriola, Lieta Quiñones de Arte, Luis Canzán, Alcides Chapado, Alicia Oñedo, Laura Fájima Cáceres, Ada Ruiz Díaz, Milda Rebelli, Luis Eduardo Castellani, Eduardo Javier Torres, y Aldo Jausero. Fue jubilado en la institución presentemente el licenciado Simeón Cristalio, con más de 30 años de servicios, el institución con jubilado director más conocido como maestro con autistas políticas. Los chicos, en nivel inicial, igualmente, hacen orgullosos su presentación ante el palco este fin estudiantil y cívico policial Santa Rita 2019. Igualmente, esos aplausos tanto que todos se han echado con orgullo porca el símbolo y los abandonados de la escuela básica número 3874 de una de las tantas instituciones que hoy están escuchando ese patriotismo que nos destruyó una historia que se encuentra los canales de la historia de la independencia de nuestro país. Hoy reconocemos a aquellos valientes jóvenes próceres de mayo que han cortado el truco españoles y nos dieron el reyalo de aquel a ser el que se encuentra el que se encuentra que se encuentra la que se encuentra probable que es la libertad que es la soberanía de la que se encuentra el día que se encuentra en Paraguay. Nos preparamos para recibir al colegio San José que se encuentra ubicado en el barrio San José de la ciudad de Santa Rita a 300 metros de la ruta sexta funciona en el torno norte local de la escuela básica número 1824 5 de la ciudad de la ciudad de los comienzos en el año 2003 a través de un estudio realizado se prepara un proyecto para la alimentación concreta en la zona debido a la gran cantidad de pobres que terminaban sus estudios en el tercer sitio. La iniciativa del mismo estuvo a cargo del ya recordado el profesor Cristian Hernández Ortega que el país descanse en el mismo año se da la apertura por la alimentación del primer curso a suerte como directora de la licenciada Blanca Miguela Vargas en el año 2004 se presenta la apertura del segundo curso con el nombre de la licenciada Bolívaro San José es importante destacar los gastos y horarios profesionales con los orientados por la comisión de padres en el año 2005 se obtiene con esfuerzo de toda la comunidad el rumbo ministerial para el primer curso en el año siguiente 2006 se da apertura al tercer curso y la obtención de rumbo para el sexto curso en el año también salieron el primer grupo de bachilleros de esta institución siendo la primera promoción en el año 2007 2008 se obtiene los rubros faltantes en su localidad desde entonces que la institución proscibe a estudiantes del primero segundo y tercer curso respectivamente desde distintos puntos de la ciudad en el año 2013 se acuerdan como encargado del despacho del Instituto Sur el profesor licenciado Simeón de Estado de Romeo tras el traslado de la licenciada Blanca Liguera Vargas en su ciudad natal dejando la institución sin rubro de dirección este año por año 2018 el profesor Simeón de Estado Romero se refiere de la institución tras llegar a su formación no ordinaria y en su reemplazo asume como ve toda la profesora la licenciada Rosalina Florentina de Fernández Al finalizar el año 2018 tras el convicto que la prisión a través de la licenciada y la licenciada se ha comenzado la expansión en lo grande la institución que le han recolgado al comienzo del año 2019 con salas totalmente renovadas a la Escuela Básica número 3827 Urgencio R. Moreno en la colonia con la misma denominación 97 barra 87 actualmente es la Escuela Básica número 3827 Fulgencio R. Moreno siendo la directora del nivel inicial primero segundo y tercer ciclo la profesora Gloria Beatriz Cabrera Cañete en el año 2005 del MEC según resolución número 364 barra 04 analiza el colegio Fulgencio R. Moreno en el turno mañana con el primero segundo el tercer curso de la educación media con los rumos correspondientes y son los regados por el Estado en los años 2006 y 2007 se han conseguido diversos aportes para la construcción de aulas para el colegio Fulgencio R. Moreno con las cuales actualmente se facilita la comodidad para los educandos y actualmente está como encargada la licenciada Miriam Rosa Miriam Rosana Reque abandonado encargada de despacho en el año 2009 la escuela número 3827 recibe un gran aporte del MEC la soma de 103.767.800 moraníes para la reparación y mantenimiento de la parte eléctrica instalación de aire acondicionado lamas acéptica construcción de una cantina pintura en general canareca construcción de vivienda y otros en el año 2010 el Poderio Nacional de Fulgencio de R. Moreno recibe también la soma de 90 millones de volaníes para la reparación y instalación general de la parte eléctrica compra de aire acondicionado refacción de piso pintura cercado de vidral en general actualmente se encuentra con la infraestructura de una sala de dirección sala de informática en la cual los alumnos del tercer sitio de nivel medio tienen muchos de informática que es solicitado por la municipalidad y tres salas climatizadas con sillas y mesas individualizados para cada uno estas reflexiones institucionales fueron gracias al fondo del FONACIDE del año 2017 cabe destacar que la visión institucional de la escuela y el colegio nacional por 15 de 9 de 9 es la de considerarse como una institución que brinda servicios educativos de calidad que facilite la inserción laboral de los educados y la continuidad de la formación personal y profesional de los alumnos y las alumnas del centro del contexto de la nueva sociedad del conocimiento cuenta con docentes en cada ciclo y niveles en la que están capacitados de acuerdo al área de trabajo en la que conforma el plantel docente de esta casa de estudios y son los siguientes profesionales mientras reciben los aplausos y el reconocimiento del público presente profesor Alberto Isasi Corbalane profesora Nancy Raquel Velázquez profesor Dionisio Bravo Orduberos profesor Gilberto Darío Luz Díaz Portillo profesor Catalina Abuelo Bordón profesor Deolinda Férez Medina profesora Aida Luz 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 Profesora Carmen Carolina Sara de Moreno Profesor Alejandro Reyva Corneve Profesora Rosa Eugenia Sanavia Chamorro Lo Lo Lo